Ahora terminamos con los 10 segundos que faltaban del vidrito anterior, pero bueno, todo el mundo vio lo que se trató de transmitir, ¿verdad? Árboles para calle, formados como si fueran un frutal, con la copa alta para que no se la coman las ovejas, solo que no es un frutal, es un forestal, y abajo no hay ovejas, formando artificialmente una copa a una altura completamente inconveniente para una avenida. Eso puede ser, qué sé yo, en una plaza, en algún jardín, en un lugar donde no haya circulación de vehículos, ¿sí? Y los peatones no tengan más de un metro ochenta. Les propongo entonces terminar de ver el videíto que teníamos recién, que ustedes retengan en su memoria un ratito lo que vimos recién para comparar con un video realizado con unos fresnos americanos, en este caso, parientes muy cercanos, pero que fueron plantados con el objeto de conducirlos como debería ser conducido un árbol para arbolado urbano, y espero que de la comparación de los dos videos ustedes puedan sacar alguna conclusión. Bien. Este es el último que estábamos viendo, ¿sí? Ahí vemos el corte hecho completamente, sin ningún sentido, el árbol ramificado en tres, a una altura totalmente inconveniente para nuestros fines. Y así todos los arbolitos que se plantaron a largo de toda la traza y todos los árboles que se plantan absolutamente en todos lados. Para abonar esto que acabo de decir, ahí les quiero mostrar unas imágenes que fueron tomadas hace una semana, al mejor estilo paparazzi. Esto es en el área de servicios de la municipalidad. Estas son las plantas o parte de lo que tienen preparado para reponer o forestar áreas. Y lo que estamos viendo acá son plantas compradas en viveros de producción de árboles sin un fin específico de forestación urbana. Estos viveros fabrican árboles la mayor cantidad posible en el menor espacio posible. Observen todos esos tallos con el mismo diámetro de pie a cabeza. Estas son plantas que estuvieron cultivadas, soportadas por una caña para que esos incipientes troncos no se vuelquen. No sé si alcanzan a ver acá arriba, pero todas ya han sufrido una poda apical. Ven, ahí se ve una perfecta bifurcación. No sé si alcanzan a ver, pero todas ahí están podadas para formar una copita artificialmente baja. A ver acá, en esta se ve mejor. Ven ahí, esto ha sido podado para que se ramifique artificialmente ahí. Ven, todas esas ramificaciones son todas artificiales. Ven ahí una perfecta horqueta. Bueno, este es el material que cuenta el municipio para forestar. O sea, arrancamos más ya desde la base. Estas plantas deberían ser producidas por el mismo municipio o por algún vivero que se dedique a producir un árbol especialmente para este fin. Eso no lo vamos a ver en ningún lado. Y ahí arranca el origen de todos los males. Ven que esto está sacado, se ve acá está el alambrado. Estábamos desde afuera. Y lo que vamos a comprar o lo que va a comprar la gente a un vivero es esto. Este árbol fue comprado en un vivero, uno de los más famosos. La persona que lo compró pagó una buena cantidad de dinero por eso. Y supuestamente esto sería lo correcto. Y sin embargo esto, para hablar sin eufemismo, es una porquería. Esto no está en la calle, está en un predio privado. Pero de todas maneras no deja de ser una porquería. Fíjense acá, se le hizo una poda para fabricar una horqueta en un lugar completamente innecesario. Después se lo volvió a podar acá. Estos cortes transversales jamás, jamás, jamás deben hacerse en un árbol destinado al arbolado urbano. ¿Por qué? Porque yo necesito que un árbol destinado a ese fin viva la mayor cantidad de años posible con el mejor estado de salud posible. Yo necesito asegurar que viva muchos años saludable y seguramente. Mientras que un frutal es todo lo contrario. Yo lo único que quiero es que me dé la fruta a la altura que yo la necesito. No me importa que viva menos, yo lo asumo eso. ¿Ven? Otra vez las plantas, ¿ven? Copas artificiales, alturas indebidas. Pósito. ¿Sí? Lo que parece que está bien, está todo mal. Acuérdense siempre hacer exactamente lo contrario a lo que indique su sentido común y van a hacer las cosas correctas con las plantas. Si a ustedes les parece que hay que hacer pósito, no lo hagan. ¿Sí? Ven, en este, por el mundo atrás, ven que se ve ahí clarito cómo mataron el eje principal de la planta y donde debería haber un solo eje acá, sólido, flexible y seguro, metieron una horqueta, una triple horqueta completamente artificial y había más ramas acá que fueron eliminadas. ¿Sí? Esto es, lisa y llanamente, una porquería. Les repito, no es garantía absoluta que esto vaya a fracasar, pero no es lo mejor esto. Y la verdad que haber hecho este corte acá no tiene ningún sentido. Solamente engordar el ojo para que cuando uno va el sábado de la tarde a un vivero a comprar un árbol, encuentre esa copita redondita ahí arriba, eso llena el ojo, se asimila bastante al dibujito que hacíamos en la escuela primaria que era un palito con una copita redondita arriba y cierra la farsa para todo el mundo. Bien, ahí me pregunta alguien si no van a crecer en altura y la verdad que no es así. También se piensa que al podarlo así transversalmente, el árbol va a dejar de crecer. Y la verdad que no. Volviendo acá, digamos, si este árbol tiene una genética para, por ejemplo, llegar a los 8 metros de altura y este ambiente le permite llegar a 8 metros de altura, de este corte que se hizo acá, en esta primavera va a salir algún brote, de alguna yema que estaba escondidita ahí, o del mismo camión, y va a retomar ese crecimiento. Lo único que va a haber cambiado es que esto se le generó una herida. ¿Ven? Esto es un álamo, un álamo Carolina, están en el patio de una casa, una casa en un terreno que lo deben haber pagado por la zona aproximadamente 100.000 dólares, la casa que está arriba debe haber salido otro tanto, y a la hora de tratar el árbol, esa persona que tenía 200.000 dólares para gastar en eso, no supo qué hacer con esto. Contrató una cuadrilla de, vamos a decirle, podadores, pero no lo son, y fíjense los cortes que hicieron acá arriba. Esto tiene un año, de hecho. O sea, se hicieron en el invierno pasado. ¿Ven? Hicieron un corte con la motosierra, en este caso no a bisel, increíblemente, pero acá arriba quedó la superficie de una tablita, un platito de madera, eso es como para comer un asado. Todo eso no va a cicatrizar, todos sabemos que el álamo no es una de las maderas más imputrecibles que hay, así que esta planta está siendo digerida por dentro, como la foto que les mostré hace un rato, hacia abajo, y esto es inevitable, lo que pasa es que no se ve de afuera, pero este árbol se está ahuecando todo por dentro, no está matando ningún tejido vivo, pero está perdiendo resistencia mecánica de forma notable. Y vamos a ver en la siguiente imagen lo que ocurrió, fíjense, se hizo el corte, y miren la cantidad de ramas que emergieron de ese corte, el centro, si lo viéramos con un dron desde arriba, veríamos un centro de madera muerta. Pero otra vez retoma lo que venía siendo el eje principal que fue cercenado con esta práctica, solo que estas ramas están inadecuadamente insertas, ahora sí este árbol es peligroso, porque ahora es una ramita, pero en un par de años esto ya va a tener un diámetro importante, va a soportar un montón de hojas, viento, lluvia, y ahí sí se va a quebrar de acá con un viento, y se va a caer arriba del perro, del auto, de quien sea. Ahora sí este árbol se volvió peligroso, al tiempo que se va pudriendo por dentro. Bueno, no sé si con eso contestamos más o menos la pregunta. Depende mucho también de la edad del árbol, que se le practique esta barbaridad, etc. Pero ahora los invito a ver el otro videíto, para contrastar con lo que vimos recién. Bueno, esto es dentro de una planta, en el parque industrial, que esta gente se ha entregado a nuestras buenas artes y oficios, y todo lo que está plantado acá, salvo dos o tres plantitas medias viejas y moribundas, ha sido por participantes de los distintos cursos, y lo que vamos a ver acá es un fresno americano, que se plantó siendo una plantita muy joven, tenía unos 60 centímetros de alto, y era solamente un tallito, sin ramificaciones y sin nada. Todos los años concurrimos a este predio, y hacemos la práctica de conducción de un árbol destinado al arbolado público urbano. Esto está dentro de una planta, pero esto es lo que debería suceder con algo que va a parar a una vereda. Pero ahí pueden ver el eje principal, que es este, parecería este, pero es una cuestión de perspectiva, no sé si Julián Rodríguez suscribe lo que estoy diciendo, pero este es el eje principal, ahí suscribe, perfecto. Este es el eje principal, ahí en la punta está el meristema apical del tallo, que venía encerrado dentro de las semillitas, ¿se acuerdan lo que vimos en la otra clase? Bueno, y esto, ese grupito de células, son las que construyeron todo el ramerío que están viendo acá. Todo esto deriva de la acción de este puntito, nunca lo tocamos nosotros. Ese que está allá arriba. Todo esto fue construido por él, él va elevándose sobre la Tierra, dejando hacia atrás la planta que construyó. Observen el diámetro de esta planta, acuérdense desde la punta, fíjense que a medida que va bajando, se va engrosando el diámetro, es notorio esto. ¿Lo alcanzan a ver eso? Claramente no sé cómo lo ven ustedes en el video. Pero vieron que se ve, ahora sí, un fuste, un eje principal cónico. Eso, desde el punto de vista físico, es buenísimo porque no necesita tutores este árbol. Este árbol jamás llevó un tutor, nunca. El tutor normalmente se usa para sostener una planta que lo necesita, como así cuando uno tiene algún problema necesita un bastón. Pero caminar mucho con un bastón o con una muleta, por ejemplo, nos lastima las axilas o donde nos apoyemos. El tutor también termina lastimando la planta. Ya vamos a ver en otra clase una serie de fotos de daño por tutor. Ahí giramos y vemos otra plantita. Esta por ahí se ve un poco más exagerado todavía. Ahí estamos viendo la base y fíjense cómo se va afinando, aguzando, sería el término, el fuste a medida que subimos. Y acá estaría el eje principal nunca tocado. Ahora, espere que volvemos un poquito para atrás, a ver, ahí está. Esto que están viendo acá son los cortes, esto sí podemos decir que es una poda efectuada por los alumnos que los han precedido. Estas son justamente del año pasado donde eliminaron las ramas basales desde su inserción, pero, a diferencia de ese corte transversal que vimos en el video anterior, este, si bien es un corte transversal en una rama secundaria, o sea, no en la principal, acá atrás en la corteza hay lo que se llama zona de protección, que es una zona que prepara el árbol impregnándola con ligninas y otras sustancias antifúngicas para que una vez cortada la rama, el árbol no sabe que la van a cortar, pero naturalmente él se derrama por falta de luz, por competencia de sus vecinos. Entonces, prepara una zona ahí para que una vez muerta la rama y caída, no puedan ingresar los hongos por ahí para destruir su madera al tiempo que se va cerrando, ven que ahí se nota como un labio de cicatrización, acá sí podemos decir que esta herida va a cerrar, va a cicatrizar y los hongos no van a haber logrado ingresar al corazón de esta madera porque hay una zona natural específica preparada para eso, para que no ingresen por ahí. Ahora, podrían decir ustedes por qué no cortamos esta rama cuando era más finita, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería una pregunta válida. Pues no lo hicimos porque lo que producía esa rama viajaba en este sentido y en este descendente alimentar las raíces al tiempo que alimentaba el cambium produciendo el crecimiento en diámetro más exagerado que en los árboles de vivero. Los árboles de vivero tienen ese diámetro constante porque se le eliminan muy prontamente las ramas de la base por la sencilla razón de que están amontonados los surcos para poner la mayor cantidad de árboles posible por unidad de superficie y el operario tiene que circular por pasillos estrechos, entonces no se pueden permitir tener ramas ahí abajo. Por eso estos árboles deberían ser producidos por un vivero estatal donde el costo en realidad no tenga una mayor importancia sino que la estructura del árbol sea lo importante que no se funda por poner menos árboles por unidad de superficie. Ahí alguien preguntó ¿con qué se podó? Se podaron con tijeras de podar simplemente de mano. Ahora vamos a ver después otro videíto pero ¿están comprendiendo bien la diferencia entonces con respecto a lo que vimos recién? Estas heridas van a cicatrizar todas y este año aparentemente no lo vamos a poder hacer pero la Corte 2020 debería hacer lo mismo en estas ramas de acá ¿sí? y de esa forma vamos elevando la copa del árbol a medida que se va fabricando nosotros no fabricamos la copa sino que el árbol la va fabricando vamos eliminando las ramas que en el futuro van a molestar hasta la altura que ese árbol y ese lugar nos permita. Si esto va a ser solo un estacionamiento para autos bueno será la altura para que entre el auto debajo y cuando se baje la persona no se choque las ramas. Sin embargo vamos a una observación uno no debería estacionar bajo los árboles porque estacionar bajo el árbol implica pisar el suelo sobre o mejor dicho bajo el cual se desarrollan las raíces del árbol si todos los días o los cinco días hábiles de la semana vienen con autos y estacionan y estacionan y estacionan en todo tiempo seco húmedo o mojado se termina compactando el suelo se terminan asfixiando las raíces y ese árbol termina viendo afectada su salud porque nosotros estacionamos ahí abajo la verdad que tendría que estar casi prohibido pero bueno ya sería medio un fundamentalismo eso sí bueno seguimos viendo este entonces como jamás se intervino sobre el eje principal nunca espero que se comprenda la diferencia quiero que vean otra cosa ven que acá hay un nudito y del otro lado otro acá hay un nudito y del otro lado otro acá hay un nudito y del otro lado otro que se van alternando ven acá están en este eje acá en un eje transversal transversal la disposición que aparezcan así es responsabilidad del meristema ¿se acuerdan cuando vimos los meristemas los ápices las formas que tenían? bueno eso si uno ve en un microscopio el meristema puede predecir cómo van a estar distribuidos las ramas en el árbol en el futuro aunque usted no lo crea bien ven la forma completamente distinta que tiene este arbolito con lo que estábamos viendo allá una estructura autoportante se sostiene el solo esto ha bancado vientos pero muy fuerte porque acá no hay reparo de ningún lado sin ningún problema sin necesidad de nada de ningún tutor ni nada y ahí vemos cómo van cerrando los cortes la cicatrización de forma correcta y segura o sea si bien ahí lo que están viendo ustedes a través de ese orificio de la poda es madera muerta del silema atrás de eso hay una capa de lignina que impide que los hongos ingresen por ahí es la enorme diferencia con cortar un árbol en forma transversal al cortarlo en forma transversal no existe esa capa protectora esa zona de protección acá tenemos otro que esto que están viendo acá fue durante la práctica de poda el año pasado se cometió un error se obvió hacer un corte que ya vamos a ver cómo se hace la técnica correcta y se desgajó acá la corteza ven que hay como una B corta acá esto inmediatamente se pegó la corteza al árbol y se lo envolvió todo con cinta no sé si se alcanza a ver que se nota hay un cambio de color que era donde estaba la cinta aisladora inmediatamente se pegó la corteza soldó y cicatrizó este tipo de accidente sucede muy frecuentemente cuando el municipio por ejemplo poda el arbolado urbano lo que no sucede nunca es que actúen sobre la herida y queda la herida esa abierta de por vida no se cicatriza nunca y terminan ingresando por ahí los hongos que van a destruir ese árbol acá vamos a ver de costado esta rama que está acá por ejemplo es una rama que si bien no es un eje codominante porque ven que hay una diferencia de diámetros importante esta rama no está muy interesada en abandonar el árbol porque está justamente mirando hacia el norte está bien iluminada entonces si uno corta esta rama probablemente no exista esa zona de protección acá adentro porque esta rama no tiene ningún interés de caerse por el momento esta rama para que se caiga va a tener que ser sombreada por el propio árbol durante muchos años con lo cual cuando la cortemos capaz que tiene 10-15 centímetros de diámetro estaríamos haciendo un macanón ahí sin embargo sobre esta rama iniciamos el año pasado un experimento que creo que nos va a catapultar al infierno no hay otro lugar donde nos vaya a catapultar esto porque vamos en contra de todo lo que está escrito y establecido lo que hicimos con los chicos que los precedieron a ustedes fue agredir esta rama que la agresión no fueron insultos ni tapas calumniosas de matutinos ni nada por el estilo sino lo que hicimos fue actuar sobre sus hojas sacarle las hojas como si se le hubiesen comido las hormigas con lo cual logramos que la rama pierda vigor si durante un par de años hacemos eso dentro de un par de años esta rama o el tronco principal mejor dicho va a tener un diámetro muy superior a esto se va a iniciar el proceso de pérdida de esta rama naturalmente y cuando la cortemos va a estar esa zona de protección ahí adentro esto es altísima escuela de poda esto no lo van a dar ni siquiera ningún libro es fruto de estar mirando observando probando tal vez esto no se pueda hacer a nivel municipal pero si se podría elegir una planta adecuada eso sí se podría hacer ¿para qué todos estos recaudos? para que estos árboles no sufran ninguna herida por la cual puedan ingresar estos hongos que terminen degradando el núcleo de su madera volviéndolos débiles desde el punto de vista mecánico ven ahí la herida como van cicatrizando y cerrando perfectamente fíjense muchas de las ramas que se cortaron acá que ya han cerrado perfectamente este casi que sería de todos esos arbolitos uno de los mejores de los que están ahí desde el punto de vista didáctico ¿no ven? de cierta altura para abajo no quedó una sola rama esto está al lado de un cartel que lo pusieron después de poner el árbol así que este tiene un doble desafío que es que su copa se despliegue por sobre el cartel ven ahí esta rama se eliminó hace dos años ya se cerró completamente listo no hay ningún problema con eso esa está en proceso esa también este arbolito que viene ahora era bastante problemático porque tenía casi una horqueta a muy baja altura de las que son inadmisibles este árbol en realidad siendo estricto habría que haberlo eliminado y cambiado por otro que no tuviera esto pero bueno nosotros lo tomamos como un desafío y trabajamos sobre esta rama debilitándola y ya logramos en un año que se vea una diferencia en diámetro notable si no hubiésemos actuado sobre esta rama estas dos tendrían el mismo diámetro serían codominantes ninguna de las dos iba a prevalecer sobre la otra y esta horqueta se iba a perpetuar en el futuro pudiendo rajarse perfectamente acá en medio del árbol en una tormenta tal vez logremos en poco tiempo un par de años más si seguimos con esta práctica hacer que esta sea cada vez menor diámetro con respecto a esta cortarla en el futuro acá que este árbol recupere la forma deseada sin ocasionar problemas yo también puedo cortar no hacer nada y dentro de 3-4 años cortar esto pero dejar una herida de imposible cicatrización entonces sí soluciono la forma del árbol pero comprometo su futuro ven ahí esa sutura que se ve es por donde el día de mañana se va a rajar o podría rajarse ese árbol les ofrezco ver un video que está hecho hace un par de horas de cómo hacer un injerto de yema en té en este caso en un libustro injerto una yema de libustro sobre el mismo libustro o sea es pan con pan pero lo importante es que se ve bastante bien cómo es la técnica ¿sí? estos son libustros que están crecidos guachos ahí en casa pero es una planta carne de perro el libustro entonces lo que voy a hacer es como si fuera el injerto de un frutal de una rosa de un árbol de algún clon especial de la forma que se multiplican masivamente de a cientos de miles de millones por año quiero que vean cómo es porque se puede hacer en solo determinadas épocas del año que es cuando la corteza se desprende fácilmente y tenemos yemas esta es una de ellas así que quiero que vean los cortes bien ahí lo que estamos viendo es que tenemos que elegir un lugar donde hacer el injerto que no tenga nuditos ni nada sea un lugar en un entrenudo lo más liso posible para poder hacer los cortes y levantar la corteza sin ningún impedimento ¿sí? bien lo que vamos a hacer ahora es con una navaja de injertar especial pero esto porque la canchereo lo pueden hacer con cualquier cosa que corte con un cúter con un cuchillito del abuelo que es un recuerdo con lo que sea ahora vamos a hacer el corte en T se llama corte en T porque vamos a hacer un corte transversal y uno longitudinal materializando una T y vamos a comprobar si se levanta si se desprende la corteza si eso no sucede tenemos que abandonar la idea de hacer el injerto ahí hacemos el corte transversal y ahora el longitudinal ¿ven cómo se forma una T? esa navajita como yo les mostré tiene una del otro lado del filo tiene como una especie de espatulita que está diseñada justamente para levantar la corteza pero es una exquisite esto lo pueden hacer con cualquier cosa ¿ven cómo se desprende la corteza? la corteza sale sin ningún problema si la planta no estuviera en el estado fisiológico requerido la corteza se arranca no se levanta la tengo que arrancar y me quedan como pedazos de fibra ahí adherido la garantía de fracaso es absoluta en ese caso esto se levanta muy bien ahora vamos a buscar una yema para colocar ahí en este caso saco una yema del mismo árbol para injertarla del mismo árbol pero yo ahora podría estar trayendo por ejemplo una yema de un ciruelo selecto para injertar sobre un ciruelo atorrante hecho de semillas ¿se entiende? pero lo que queremos ver acá es la técnica cómo se hace nada más después lo que estamos injertando no interesa ahora les muestro de dónde se saca la yema que es de la base de la hoja de la unión de la hoja con el tallo y vamos a ver una forma de sacarla que es para un principiante la forma por ahí más no digo engorrosa pero que da un poquito más de trabajo pero que nos va a garantizar casi el éxito absoluto del injerto van a tener muy buenos resultados con esto ven que en la unión de cada hoja con el tallo hay una yema no en otro lado lo que vamos a hacer son tres cortes uno transversal y dos longitudinales que se unen por debajo de la yema y vamos a sacar una plaquita de corteza que parece un escudito por eso se llama injerto de escudete en el medio de ese escudito de corteza va a estar la yema ven ahí corté uno y ahora unimos el otro de abajo hacia arriba siempre con cuidado porque son herramientas muy filosas ahí uno los tres cortes ahí salió el escudito de corteza con la yemita al medio limpiamente como se levantó la corteza en el pie también reemplazo la corteza original por el pedacito de corteza que contiene la yema ahora hay que atarlo esto para que peguen los tejidos una se usar un pedacito de nylon de bolsa una bolsa gruesa de 100 micrones lo atamos tensamos para que entren en contacto los tejidos lo atamos y listo no precisamos en 12 15 20 días de los humos si la yema fuera muy grande como por ejemplo la de un cerezo que no la puedo tapar con la cinta porque la voy a quebrar puedo atar con un hilo esquivando la yema y si no con simple cinta aisladora electricista color blanca no porque el blanco haga que prenda mejor el injerto sino que el negro absorbe toda la radiación y se va a calentar mucho y capaz que nos mata la yema en cambio con una cinta blanca no pasa nada le podemos dar la tensión suficiente para que no tengan contacto los tejidos es autosoldable entonces no hay ningún problema no hay que hacer nudos ni nada ahí está ahí quedó pegadito y ahora solo tenemos que esperar unos 12 15 20 20 días en el caso de venir a tiempo muy frío sacamos la cinta aisladora y ya estaría listo el injerto y ahora en los dos segundos que nos quedan les muestro cómo se saca una yema con la técnica distinta que hicimos recién que simplemente con un solo corte por debajo de la yema pero esta involucra una pequeña fetita de madera muy pequeña ven que ahí hice solo dos cortes es más rápido de hacer este que el otro por ahí pero ahí nos queda una pequeña porción de madera atrás de la yema que por ahí puede obstaculizar el soldado de los tejidos mientras que de la otra forma no hay casi forma de errarle si practican el otro casi que no le van a errar nada no hay nada no hay nada no hay nada 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 Gracias.